El reclamo que estamos llevando adelante es en base al vaciamiento de la estructura del Banco Entre Ríos de parte de las políticas de ajuste que llevan las autoridades. Se han sucedido cierres de sucursales en Santa Fe y en Rosario. En Paraná tenemos entendido que también hay previsto cierres de sucursales. De hecho, se han cerrado sucursales y las han reconvertido a sucursales tecnológicas. Todo esto hace que se reduzca la planta de personal y que la atención al público y a los clientes y usuarios se vea afectada. Hay muchas demoras, mucho malestar de parte de los clientes. La idea del reclamo es poder poner en conjunto tanto los reclamos de la gente, del público, como también de los empleados. Que venimos ya hace un tiempo, hace tres años, que no hay ingreso de personal al banco. En conjunto con las jubilaciones que ha habido y con acuerdos de prejubilación, que nosotros denominamos despidos encubiertos de parte del banco. Así que bueno, ese es un poco el reclamo. ¿Aquí en Paraná hubo despidos? No ha habido despidos, vuelvo a repetir, sino que hacen una suerte de acuerdo con el empleado que le quedan pocos años para jubilarse, para que ya se retire de la institución. Esto afecta indudablemente a la operatoria y a la atención al público, digamos. Genera cuellos de botella en donde falta personal, no hay previsión por licencia por maternidad, licencia por enfermedad. Entonces, a veces no suceden sucursales, también en el interior, de que no pueden abrir la sucursal. Ha sucedido que no han podido abrir la sucursal por falta del cajero, que es uno solo. Entonces, la idea es que, bueno, por un lado que se mantenga la estructura del banco y que la planta del personal no se siga achicando.